Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Gracias por mantenerse con nosotros. La Dirección General de Cine ha dado a conocer los logros que en términos económicos y los aportes que se han hecho a la formación de nuevos profesionales del área de los audiovisuales. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo. Gracias por ver el video.